La amnistía de los miembros del ejército también dirá ¿Cómo le van a dar amnistía a los terroristas, como dicen ellos? Si mataron. Pero es que se tiene que comprender que ha sido una guerra en nuestro país. Y una guerra entre peruanos. Y que llega un momento de las sociedades en que ese dolor individual de cada uno, pues, se sobrepone porque hay un interés superior que es el de la toda la sociedad de superar eso. Si no se hubiese superado en España en otros países que ya también han pasado por ese proceso no hubieran podido construir y desarrollar. En nuestro país se necesita ingresar a ese proceso de reconciliación y la amnistía, consideramos, va a servir a eso. Hay otros que se oponen y dicen ¡No! ¡Juicio a los militares! ¡Todos a la cárcel! Y cada vez aparecen fuerzas comunes. ¿Y cuándo van a terminar esos juicios? Si hay miles de fuerzas comunes, ¿cuándo van a terminar? ¿Y cómo queda el problema de la cohesión de las Fuerzas Armadas? Lo que están proponiendo aquí, esa amnistía, está empezando porque tienen un problema de Estado. Es el problema de la situación de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales. Es el problema también de nuestro país. Vemos la fragilidad que existe en las instituciones peruanas. Recientemente nomás en ese incidente del General Donay. Nuestro país está lleno de países limítrofes. Y cuando hay una guerra, ¿quiénes van a ir a defender? ¿No son las Fuerzas Armadas? ¿Quién va ahí? ¿No es el pueblo? Es el pueblo el que siempre ha defendido las fronteras. ¿Y nos interesa o no nos interesa ese problema que se da? Nos tienen que interesar. Bueno, la solución política busca precisamente avanzar en un proceso de reconciliación nacional.